Tenemos que hablar también de las noticias del ámbito energético, sobre todo en este año tan importante porque se podrá a partir de agosto renegociar el anexo C de la Itaipú Binacional. Pero mucha atención con esto que ya anunciaba el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Según él indicó, a partir de julio de este año, por primera vez Paraguay va a poder retirar el 100% de la energía que le corresponde de Itaipú y mediante esto ya se apunta para que el Chaco sea el polo del desarrollo para todo el país mediante obras que acerquen energía de calidad a la zona. El anuncio tuvo lugar en el Palacio de Gobierno en el marco del acto de firma del proyecto de construcción de la línea de transmisión de 220 KB de Villa Halles a Villarreal, Pozo Colorado, también Loma Plata y la subestación Pozo Colorado en 220 KB que fue ya remitido al Congreso Nacional. El mandatario resaltó la importancia de fortalecer la capacidad productiva del país mediante este proyecto que estará beneficiando a la zona oeste, centro y sur del Chaco, esperando también que los congresistas lo traten de la manera más rápida posible para dar gracias a la gente trabajadora del Chaco que necesita del apoyo. Con la Itaipú y Nacional nos podíamos retirar antes de nuestro gobierno lo que nos corresponde. Si Dios permite, en julio de este año van a culminar las obras de inversión que estamos llevando adelante de la subestación de Iguazú y la línea doble externa de la Itaipú y Nacional Barca y Derecha a la subestación de Iguazú. En julio, por primera vez en nuestra historia, vamos a tener la capacidad de retirar el 100% de lo que le corresponde a Paraguay de la Itaipú y Nación. Eso es soberanía energética, es un legado que nos discusimos nosotros a dejar en este tiempo que nos tocó estar al frente de la producción de la Nación paraguaya y de poder realmente tener a disposición de la economía paraguaya esos recursos que hasta hoy no tuvieron a disposición.